La asociación Nativo de Macon. Gracias. 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 Muchas gracias a todos por su gran edadismo, honor, 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 alegría con nosotros. Muchas gracias a todos por el momento en el rey y también a los presidentes del gobierno de la República. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.